Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar más imágenes en esta ocasión de las hermanas motocicletas, no, las trillizas de Revenge of the Fallen Arcee, Cromia y Elita One y bueno, que ahora ya están en stock y que les parece si vamos a ver las imágenes bueno, aquí podemos ver a las tres trillizas en su empaque, ahí en la parte frontal de su empaque y bueno, acá está la parte trasera de dicho empaque y aquí, bueno, ahí podemos ver, aquí las podemos ver tanto en modo robot como en modo vehículo a las tres y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao